¡Buenos días! ¡Vámonos compajavi! Ahí estamos para la gran desinfección de Dios. Vamos a la idea, perfil de Tijuana, compajavi. Esto va para YouTube, Facebook. ¡Vámonos gracias, pariente! Dice, suena más o menos así. ¡Saludos! Desde acá, en Cogotrano. Arriba la gente de Tijuana, Rosarito. Ahí va esta Rolita Romanticona. ¡Vámonos gracias, queridos! ¡Ay, ay, ay! ¡A derrochar destino con Tijuana! ¡Permítate, tijuana! ¡No me arregles, gallego! ¡Vámonos gracias, señoría! ¡Vámonos gracias, señoría! ¡Vámonos gracias, señoría! Todos en el mundo, como comenzar. Solo me enviamos a la moralidad. Y yo me traigo a veces más lejos. ¡Vámonos gracias, señoría! ¡Vámonos gracias, señoría! ¡Vámonos gracias, señoría! Y yo me traigo a veces más. ¡Vámonos gracias, Señoría! ¡Vámonos gracias, señoría! Hoy no te dirías, si más no me toques de amor. Dime si la soma luz existía, que el amor y con tu perdida, dejo a pagar la ilusión, por favor, si más no me toques. Dime si la soma luz existía, que el amor y con tu perdida, dejo a pagar la ilusión, por favor, si más no me toques de amor. Dime si la soma luz existía, que el amor y con tu perdida, dejo a pagar la ilusión, por favor, si más no me toques de amor. Si más no me toques de amor, si más no me toques de amor. Dime si la soma luz existía, que el amor y con tu perdida, dejo a pagar la ilusión, por favor, si más no me toques de amor. Dime si la soma luz existía, que el amor y con tu perdida, dejo a pagar la ilusión, por favor, si más no me toques de amor.